¿Qué es la identidad de los migrantes? 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 Con ese tema, por favor, cuál ha sido ese aporte entonces a nosotros como ecuatorianos, los ecuatorianos somos bastante diversos y seguramente en esta identidad que ahora nosotros la mantenemos, la explotamos y que seguramente en un par de semanas la vamos a estar visibilizando al mundo. ¿Habrá quizás un ápice de la cultura china? ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, vamos por partes. Primero, primero, el tema, por ejemplo, lo interesante de este libro es que deja una serie de preguntas nuevas por explorar. En ese sentido, esa es una excelente pregunta, me la han hecho anteriormente. Yo, en estos días, estoy pensando en una hipótesis, justamente que no se concentró como en otros lugares porque a lo mejor aquí la población se integró mucho más ampliamente que en otros lados. Y comentaba un colega, un profesor chino que trabaja en negocios transculturales, me decía, la migración china siempre intenta reproducir el mundo chino cuando está en otros lados. Aquí, bueno, Quevedo, pero Quevedo es transversal, o sea, no hay una presencia reconcentrada y apartada de la población, sino, no es cierto, hay una interrelación fuertemente con los habitantes y las familias tradicionales. Entonces, puede ser interesante trabajar ese tema, como decía, como el libro es de primer día trabajo sistemático, los esfuerzos anteriores son un poco más dispersos y deja una serie de preguntas, lo que permite que el libro se constituya en un verdadero proyecto y agenda de investigación en el país, que complementa además ya esfuerzos regionales. En ese sentido, es un esfuerzo del país para complementar una historia regional con otros países. Dicho eso, creo que es importante decir que, bueno, la interacción a nivel de la construcción de identidades, bueno, tenemos que partir por algunas cosas que a lo mejor, no es cierto, también como hipótesis trabajadas y por concluir, es, hay temas de reciprocidad que estaban presentes, tanto en la cultura china como en la cultura ecuatoriana y que permitieron este diálogo, ¿no? Bueno, lo más evidente, por ejemplo, es el tema del gastronómico, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, el tema del mismo de la música, hay temas, por ejemplo, ya de patrimonios culturales vivos, por ejemplo, o hay una poetisa guayaquileña, ¿no? Bueno, muy reconocido, no sé, Patricio, si te acuerdas del nombre, yo soy muy malo con los nombres, Inés, 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 Asing de Ramos, Asing, de Ching, ¿no? Ya. Que es una verdadera, una poetisa fantástica, que es un patrimonio humano vivo, ¿no? Entonces, hay, incluso hay varios, ya siendo una genealogía, hay varios altos funcionarios de Ecuador y presidentes que tuvieron la sentencia china, ¿no? Lo que pasa es que en el caso ecuatoriano, no se ha hecho, de alguna manera, entre comillas, justicia con la comunidad china y sus descendientes, en tener un trabajo que se acerque, pero también en el no reconocimiento también de todos los aportes, ¿no? Es como que por descuido, tal vez por, si se quiere, unas lecturas más cercanas a otro tipo de migraciones más europeas, ¿no? Hemos olvidado también los aportes, por ejemplo, de otras colonias, de otras regiones, ¿no? Y bueno. Doctor, un poco lo que, un poco le estaría entendiendo de que la población, las migraciones chinas que llegaron acá al país, encontraron una sociedad un poco más asimilable y ellos se fueron incrustando en esta sociedad, a cierto punto que quizás se fueron pareciendo más a los ecuatorianos y por esa razón mismo se perdió esa concentración que tienen presente en otras grandes ciudades. Así. Podría ser, de hecho, a ver, es una hipótesis casi, casi comprobada, me atrevería a decir. No es absolutamente definitiva porque, como te digo, este es un trabajo de larguísimo plazo, como se puede ver en los 438 páginas de más de 100 años de historia, con antecedentes incluso anteriores en la región, no solamente en el Ecuador. Pero sí, efectivamente, no vemos ese tipo de concentraciones y, si se quiere, de guetos o de exclusiones, ¿no es cierto?, con la población. De hecho, lo que decía, hay historias de familias donde a lo mejor subsiste un apellido de los abuelos, muchas veces se cambiaron de apellido los primeros migrantes y a lo mejor como que se perdió, pero subsiste en la historia familiar, ¿sí? Los demás no lo reconocen como un chino ecuatoriano, no hay esa diferencia porque está plenamente integrado. Entonces, habría que hacer un trabajo más profundo para terminar de, si quiere, de dar una conclusión un poco más fuerte sobre el tema, pero de lo que hemos encontrado, efectivamente hubo un intercambio muy fuerte entre las dos culturas y, por supuesto, ¿no es cierto?, no tenemos, entre comillas, esa problemática de una migración que vive relativamente separada del país receptor. Perfecto, bueno, ahí tenemos entonces ese análisis en torno a la población china en nuestro país. Y este auge, ¿hasta cuándo tuvo presencia la migración acá en nuestro país? Bueno, hay varias olas, es lo que te estábamos contando, más o menos hemos detectado cinco olas. Esta ola, la primera ola, que es donde ingresan los primeros migrantes chinos, que son los que les denominan injertos, porque justamente, como bien dice Milton, es interesante, vienen hombres, la mayoría, se casan con mujeres ecuatorianas, hay un mestizaje, hay un intercambio rapidísimo de cultura, de diálogo, los apellidos se van integrando. Luego nacen esta segunda ola de los chinos ecuatorianos, que, por ejemplo, ya regresaron a su sitio de origen a conocer dónde vivieron sus abuelos. Luego está otra ola, que es una ola mucho más globalizada, mucha más económica, que es lo que trata Milton en la parte más económica de relaciones, que viene con toda esta idea de las empresas transnacionales también chinas, es una inmigración mucho más especializada. Y finalmente tenemos ahora una ola mucho más global, de gente que ya está haciendo negocios globales aquí en el Ecuador. Recuerda que China y Ecuador tienen un comercio, por ejemplo, se ha nombrado a Quito y al Ecuador como uno de los puntos focales, por ejemplo, para la ruta y la seda, para ese gran proyecto global, económico, político que tiene también la cultura y la República Popular China. Entonces eso también lo topamos en el libro, para decirles rápidamente, el libro está plantado en tres grandes apartados, uno el histórico, otro relaciones diplomáticas, que está escrito por José María Borja, que es un embajador en China, y el tercero que es las relaciones económicas, que está justamente escrito por Milton. Bueno, entremos sobre ese tema en especial, el desarrollo de la franja y la ruta, ¿qué hace referencia? Sí, bueno, un poco lo que, primero para ver ese aterrizaje, ¿no?, en el tema, vemos, como decía que es una historia de larga duración, entonces no podríamos dejar de topar ese tema, ¿no?, que se está desarrollando, y no tanto en términos de la relación bilateral, aunque también con la República Popular China, sino que es una larga historia entre dos pueblos, ¿no? Y concluye con este intento de construcción de la iniciativa de la franja y la ruta entre Ecuador y China, tomando en cuenta, además de esa continuidad, ¿no es cierto?, de las relaciones que la migración china y la diáspora la viene realizando, y toda la potencialidad también para intermediar, al mismo tiempo, para que esta iniciativa tenga algunos resultados positivos para China, pero especialmente para el Ecuador, ¿no?, que es lo que un poco promueve. Entonces, en esta última parte, lo que hacemos es una revisión de todas las iniciativas, ¿no?, porque todavía no se han ejecutado formalmente desde la firma, sino hay algunas cosas que ya se han introducido después de la firma, pero proyectos concretos no se han ejecutado todavía, aunque hay varias iniciativas en varias dimensiones, no es solo es de infraestructura, es temas digitales, es de educación, intercambio, una serie de oportunidades, que obviamente que el Ecuador tiene que responder. ¿Pero en qué consiste la franja y la ruta? Lo que básicamente partió al inicio era un, si quiere, un mecanismo de integración orientado hacia el comercio, las finanzas y la economía, especialmente en primer lugar dentro del Euroasia, ¿no? Y actualmente también se ha planteado una ruta para América del Sur, América Latina, América del Sur es lo que yo trabajo, y también para otras regiones. En el caso del Ecuador, tenemos varias posibilidades, pero también depende de nosotros cómo poder materializar, y ahí creo que un intermediador muy eficiente va a ser la diáspora china, incluso porque dentro de la perspectiva china, conforma uno de sus anillos de poblaciones, son los migrantes y sus descendientes en el exterior. Entonces, ahí tenemos una serie de oportunidades, y también tenemos que dar respuesta, entonces esta tercera parte explora las respuestas, tanto que podría darse desde la academia, otras posibilidades que ya le ha venido trabajando el Estado, y que podrían plantearse al Estado, y algunas de otras posibilidades que las viene trabajando, por ejemplo, las ciudades, ya ecuatorias con el tema de las ciudades hermanas, vinculándose a ciudades chinas concretamente, y también las posibilidades que se podrían generar desde la propia diáspora china. Estamos, quizás le entendería la franja y la ruta como un mecanismo de comercio similar a Pacífico. No, es mucho más integral, lo que intenta hacer es una especie de mecanismo de interconexión, donde por supuesto hay un tema comercial, financiero, pero que también, por ejemplo, hay temas vinculados a las posibilidades de educación, transferencia tecnológica, apoyo al medio ambiente, etcétera, es multidimensional. Y un poco también depende muy en el tema de la tradición de la cultura china, es que negocia según cómo las contrapartes quieren y precisan. O sea, por eso es importante que el Ecuador comience a reflexionar cómo respondemos a esa iniciativa, obviamente enfocados desde los intereses nacionales también, sí, dentro de la larga tradición china, que no es solamente en los últimos años, sino una construcción milenaria en términos de negocio, los negocios deben ser, no es cierto, significar ganancia para las dos partes. Y sí, efectivamente, no es cierto, tenemos que ver esa ganancia para las dos partes, pero explorar, no es cierto, cómo generar oportunidades, especialmente, por supuesto, para el Ecuador. Y creo que nuevamente ahí la diáspora china puede ser un gran apoyo para poder generar no sólo la confianza mutua, sino las ganancias compartidas a favor del Ecuador mucho más profundamente. Eso sería la perspectiva, que en este presente o quizás más adelante se pueda generar. ¿Hay algún tipo de fecha para esta iniciativa? No hay una fecha, se firmó el documento en 2018, se integraron algunos temas que ya el Ecuador venía trabajando en cooperación con China y lo que se espera es que el gobierno de Ecuador procese ya oficialmente. ¿Por qué? Porque claro, en la tradición china mucho se negocia temas de Estado a Estado. Entonces, por eso mismo, nosotros planteamos en este texto el poder recoger desde varias voces, o por lo menos también dejar estableciendo qué otras voces serían necesarias para ir construyendo una agenda país que permita facilitar, ¿no es cierto?, luego al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, tener una especie de respuesta, ojo de ruta, o por lo menos identificar a los actores. Entonces, también, como decía, este esfuerzo más allá, que ha sido desde los coordinadores, Patricio, José María Borja, mío, de los investigadores, es un esfuerzo país, así lo entendemos. Patricio, en esa línea del esfuerzo país, ¿cuáles serían los caminos que esperan de este trabajo, de esta obra? ¿Dónde quieren que llegue? Bueno, primero es una iniciativa académica, es decir, es una iniciativa que invita a las personas que quieran leer el libro, que de hecho el día jueves les invitamos para hacer un evento libre, es un evento de entrada libre, es un evento gratuito, los que van allá pueden recibir su libro, es un libro sobre la migración, la historia, la, como bien dice Milton, esa idea de entendernos como culturas y ver que no somos tan distintos y entender en el sentido que tenemos muchas cosas en común. Esa es la primera, y la otra, por supuesto, es ya entender el mundo global en el que vivimos, y en ese mundo global, China es un actor fundamental, un mundo totalmente, diríamos, ya no unipolar, es un mundo que va a ser multipolar y donde China, como diríamos la potencia tecnológica, una potencia cultural, va a jugar un papel fundamental en los próximos años. Ahí lo tienen amigos, ¿en qué parte de la PUSA estarán el jueves 6, a las 6? Auditorio 2, perdón, Auditorio de la Torre 2, Pontificio de la Católica del Ecuador, desde las 18 horas, les invitamos cordialmente, va a haber un evento académico, además vamos a entregar libro, artístico, etcétera, y va a haber degustación también de comida y de culinaria. China ecuaterina, sí. Ahí lo tienen, entonces una jornada bastante especial e interesante para conocer sobre la historia de la migración china en nuestro país. Queremos agradecer a nuestros invitados, Milton Reyes y también Patricio Trujillo por habernos acompañado, muchas gracias, de éxito. Muchas gracias a ustedes. Una pausa y regresamos ya con más invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!